Son las 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales, así como de todas las plataformas sociales. Buenos días, señores, a nuestro equipo y a todas nuestras audiencias. Tenemos algunos temas aquí anotados. Doña Claudia, me refiero a Doña Claudia Cheumban, yo creo que humildemente debe revisar un poco la historia, porque está hablando como una gran ignorante de la historia. Entonces, y lo explicaré por qué. Entonces, este llamado a ella, ¿cuál es la realidad del contrato de seguridad con la empresa esta que se llama Auritz? ¿Por qué los candidatos en Estados Unidos obvian la deslocalización de los empleos? ¿Qué hacer con las vacancias en la alcaldía de La Vega? Y bueno, yo creo que no se discute la pertinencia de un reajuste fiscal. Tal vez no podamos desarrollar alguno de estos temas por razones de tiempo, pero bueno, vamos para adelante. Ayer, anoche, participé en la puesta en circulación y en el inicio también de la emisión de una serie especial de programas televisivos que llevan por título Reservas de la Crónica Deportiva Dominicana. Esta es una iniciativa del Ban Reservas. En el caso de la publicación que nos asiste, la que tengo aquí a mano, la que se puso en circulación anoche, pues esta publicación consiste en contar la historia de 15 cronistas deportivos de larga data, ellos a su vez entrevistados por cronistas deportivos más jóvenes, y se logra un trabajo muy interesante, de fácil lectura, y algo que también ameritó un gran trabajo para garantizar la calidad y el disfrute de esta obra. Entonces, aquí nos encontramos con la historia de Onfalia Murillo, de Bienvenidos Rojas, de Mendy López, de Elis Pérez, de Jorge Rolando Bauer, de Radamés González, de Milagros García, de Osvaldo Cepeda, de Leo Corporán, de Frank Kranwinkel, de Adelaida Hernández, de Héctor J. Cruz, Carlos Nina Gómez, Hugo López Morrobel y Papi Pérez. Ellos a su vez fueron entrevistados por Natacha Peña, Franklin Mirabal, Kevin Cabral, Juan Carlos Santana, Jorge Ale Bauer, Ricardo Rodríguez, Paloma Almonte, Dionisio Soldevila, Jansen Pujols, Julián Suero, Natacha Batista, Héctor Gómez, Franklin Núñez, Nestalí Ruiz y Tuto Álvarez. Y así entonces se ha producido esta primera entrega de reservas de la crónica deportiva dominicana. Me parece que el recurso que se ha usado para contar estas historias de por sí lleva un mensaje, transmite un mensaje importante, porque esta es una especie de la crónica de homenaje, de la crónica deportiva más joven a la crónica deportiva más antigua. Lo que tiene hoy el árbol de florido vive de lo que ese árbol tiene de sepultado, es decir, de sus raíces. Y tomar eso en cuenta siempre, lo único que hace es que engrandece. Así es que saludamos esta publicación del Banco de Reservas de la República Dominicana, que ayer su presidente, pues Samuel Pereira, estuvo encabezando esta actividad. Entonces, quiero referirme a algo que planteó ayer la presidenta de México, la primera mujer que es presidenta de México, Claudia Cheumban. La señora Cheumban dijo ayer que la grandeza de México se basa en las civilizaciones previas a la conquista. Señores, ese es un soberano disparate. Eso no resiste el menor análisis. Pero esta izquierda, en la que ella hunde sus raíces, pues tuvo un mentor intelectual que después admitió que cuando planteó una serie de cosas era en gran medida una analfabeta, por lo menos en términos económicos, que fue Eduardo Galeano, sobre su obra Las Venas Abiertas de América Latina, que ha sido en gran medida la Biblia del socialismo del siglo XXI. Y bueno, ahí una serie de cuestiones de la leyenda negra encuentran su reproducción. Yo quiero referir algunos datos que refutan eso que ha planteado la señora Cheumban con relación a esto de que, bueno, la grandeza de México, que incluso yo no sé en estos momentos cuál grandeza es la que México puede exhibir, que esa grandeza se debe a las civilizaciones anteriores a la conquista. Bueno, refería en Nueva York, refería en Nueva York un dato que de manera contundente dice si ella tenía o no tenía razón. ¿Cuál fue ese dato? ¿Con quiénes, con quiénes se apareció don Hernán Cortés a conquistar el imperio azteca? ¿Quiénes acompañaban a Hernán Cortés el día que él apresó a Motezuma? ¿Quiénes los acompañaban? Don Hernán Cortés, cuando se presentó a Tenochtitlán, cuando él se presentó a Tenochtitlán, esa noche, don Hernán Cortés estaba acompañado de 150.000 hombres para un ejército que debía tener, ser varias veces superior, pero él se apareció con 150.000 hombres pues a conquistar el imperio de los Méxicas, el imperio de los Aztecas. Y lo conquistó. ¿Pero quién eran los 150.000 hombres que acompañaban a Cortés? Entre los 50.000 hombres que acompañaban a Cortés, había más de 140.000 que pertenecían a decenas de tribos indígenas que estaban oprimidas por el imperio azteca. ¿Usted sabe con cuántos españoles Cortés se apareció? De esos 150.000, ¿cuántos eran españoles? Apenas 900. Es decir, que si esas civilizaciones hubiesen tenido otro manejo, no habrían tenido un nivel de oposición tan alto. ¿Pero qué pasaba con esas civilizaciones a las que dice la señora Cheyumban Cheyumban, que se debe la grandeza de México? Bueno, esas civilizaciones a las que se debe la grandeza de México, pues no eran tales. No eran tales. Por lo siguiente, estaba el tema, por ejemplo, de los sacrificios. Y el tema de los sacrificios era generalizado. Ese tema de los sacrificios, quien lo varía es el cristianismo. A los indios les fue suave el cristianismo, porque el cristianismo eliminaba el sacrificio propiciatorio. A esas tribus aztecas, había que buscarle 20.000 niños para sacrificarlo para las élites aztecas todos los años. Pero no solo era el sacrificio de los niños todos los años para comérselo. No era solo eso. Era que mala cosecha en estas tribus, entonces hay que coger dos, tres niños, sacrificarlo y ofrendarlo. Y una serie de cosas. Eso lo cambió. Eso lo cambió de entrada. De entrada, lo cambió la presencia del cristianismo. Una de las primeras cosas que se trasplantó a las indias americanas fue esa concesión de que ya había uno que había hecho el sacrificio propiciatorio y que no era necesario eso. Y que lo que hacían estas tribus superiores era un abuso. Y entonces, contra esas civilizaciones, los que estaban bajo la opresión de esas civilizaciones fue los que acompañaron a Hernán Cortés. Venga por aquí, que lo vamos a llevar donde está ese señor. Venga por aquí, sí, venga. Venga. Y cada vez que iban avanzando, se le unían más y más y más tribus. Venga, 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 venga. Hasta que reunió 150.000 hombres. Y fue y derrotó el imperio azteca. Pero no lo habría hecho con los españoles. Lo que quiere decir que esas tribus no vivían en un estado de conformidad. Porque de que se apareció alguien que lo pudieron ver como que este era el instrumento con el que nos vamos a despojar de aquella represión, lo aprovecharon. Ese es un dato. Comprobable. Ese es un dato. ¿Por qué México no es una de las primeras potencias del mundo? Bueno, eso, la leyenda negra, que repite mucho la izquierda tradicional, porque Estados Unidos nos ha robado a nosotros y nos ha puesto a cargar los cuartos. Inglaterra nos robó y nos puso a cargar los cuartos. Y así como nos han puesto a cargar los cuartos, nos han imbuido una leyenda negra. Resulta que nosotros somos pobres los latinoamericanos por la conquista española. Nosotros somos pobres porque nos conquistó España. Y por eso somos pobres. Y eso es lo que el señor está repitiendo. Señores, México, el México de las Indias americanas era una potencia de tal nivel que ese fue el primer virreinato español. Y ese virreinato español, ¿qué comprendía ese virreinato español? Que se llamaba Nueva España, Las Antillas, el propio México, América Central, excepción hecha de Panamá, pero América Central, el sur de los Estados Unidos y Filipinas. Eso era, eso era, eso era México, eso era, eso era Nueva España. Eso era Nueva España. que comprendía todo eso. Comprendía todo eso. Señores, ninguna ciudad, ninguna ciudad, para los que hablan de que bueno, que lo que llegó fue el atraso, lo que llegó esto, no. si comparamos, si comparamos, si comparamos al Nuevo México, de la colonia, tenemos que decir lo siguiente, ninguna ciudad de América, sin exceptuar a los Estados Unidos, ninguna ciudad de América, sin exceptuar a los Estados Unidos, puede exhibir tan grandes y sólidas instituciones científicas, científicas como la ciudad México. La capital y otras ciudades de México, tenían, en ese momento, establecimientos científicos comparables a todo lo que existían en Europa, y eso no lo tenía Estados Unidos, por ejemplo. Y eso no lo tenía Estados Unidos. Hay que recordar, hay que recordar, que bueno, lo que, lo que, lo que España hizo, no lo hizo nadie, que conquistara en el mundo, nadie, absolutamente nadie. Entre 1538, y 1792, España fundó 26 universidades en América, la primera en el 1538, aquí, que es la nuestra, es la primera, pero fundó 26 universidades, entre el 1538, y el 1792. 26 universidades, en las Indias Americanas, y dos en Filipinas, para un total de 28 universidades, que eran igual a cualquier centro académico asistente en Europa. Inglaterra no hizo eso en ninguna parte. No lo hizo Francia en ninguna parte. Menos Portugal, Bélica, no hicieron eso en ninguna parte. En ninguna parte hicieron eso, porque lo que querían era esclavo. Lo que querían era esclavos. España, con todo su defecto, lo que buscó fue reproducirse. Fue reproducirse, fue replicarse a cada lugar que iba. Por eso, ese virreinato de México se llamó Nueva España. Nueva España. Entonces, dejo estos, estos datos ahí, para, venir con otros, con otros temas. Pero, pobre México, pobre México, señores, desde el, desde el porfiriato, desde el porfiriato, México no ha encontrado la posibilidad de su desarrollo. El porfirio Díaz convirtió a México en el país más industrializado de toda, de toda, de toda la región, más industrializado que Estados Unidos. y sin embargo, todo eso, todo eso quedó atrás. Nosotros nos llamamos América Latina por, por México y por, y por el, y por el proyecto que se articuló a partir de México, pero ya no era un proyecto español, sino el proyecto que se le metió en la cabeza a Napoleón III. y Napoleón III fue que concibió crear el imperio de los pueblos latinos de América con su sede en México y él fue que designó entonces al emperador Massimiliano que terminó muerto, mal muerto en México y con él fracasó ese intento de lo que crear este imperio latinoamericano. Después solo se nos quedó el nombre de América Latina. Pero fíjense que toda esa, que todo eso, toda esa grandeza que pudo haber hecho de México una de las primeras potencias mundiales. México tenía mucho más potencial que Estados Unidos, desde luego. Hay que recordar siempre que Estados Unidos les robó el 55% de su territorio. El 55% de su territorio del que del territorio que le legó España Estados Unidos les robó el 55% de su territorio. El 55%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!